¡Hola! ¿Qué tal? Como sabéis, un acorde lo componen al menos tres notas que forman una armonía entre ellas. Y un acorde mayor está formado por la nota tónica, un intervalo de tercera mayor y la quinta justa. Por tanto, el acorde de re mayor estaría formado por re, fa sostenido y la. Os propongo ahora tres posiciones para hacer el acorde de re mayor. Bueno, obviamente hay más de tres posiciones, pero en mi experiencia estas son las tres que yo más utilizo. La primera sería el open chore de re, con la tónica en la cuarta cuerda al aire. Para ello tendríamos que colocar dedo 2, traste 2, cuerda 1. Dedo 3, traste 3, cuerda 2. Dedo 1, traste 2, cuerda 3. Y la cuarta cuerda al aire. Ni la quinta ni la sexta se tocan en esta ocasión. La siguiente propuesta sería con la tónica en la quinta cuerda, quinto traste. Para ello tendríamos que colocar una cejilla completa en el quinto traste. Y colocamos dedo 4, traste 7 de la cuerda 2. Dedo 3, traste 7 de la cuerda 3. Dedo 4, traste 7 de la cuerda 4. La sexta no se tocaría, de quinta hacia abajo. Y la tercera propuesta sería en el décimo traste y con tónica en la sexta cuerda. Por lo tanto tendríamos de nuevo que poner una cejilla en el décimo. Primera y segunda sonarían con la cejilla en el décimo. Luego colocaríamos el dedo 2 en el traste 11 de la cuerda 3. El dedo 4 en el traste 12 de la cuerda 4. Dedo 3 en el traste 12 de la cuerda 5. Y con la cejilla en el décimo tocamos esta cuerda. Esta cuerda en el décimo traste. Tocamos todas las cuerdas. Y esto sería el acorde de re mayor. Dale, sed buenos.